Gracias, señora presidenta, señora consejera. Efectivamente, como se ha dicho aquí, Canarias atraviesa el peor momento económico de toda su historia. Y eso es motivo, lógicamente, porque estamos atravesando una pandemia. Y la pandemia ha tocado de lleno al principal motor económico, que es el turismo. Y esto ha tenido una repercusión, o dos repercusiones, una imagen, en aquellas islas que son turísticos, pero no tanto, como La Palma, La Gomera y El Hierro. Que hay municipios en La Palma que están a un solo 11% de incremento del paro. Pero ya se está notando como entre las tres islas va en aumento y van entre un 22 y 24% de paro. Y esto no se arregla aplicando planes de empleo, señora consejera. Esto se arregla aplicando políticas activas, impulsando la creatividad, impulsando la emprendeduría. Y, señora consejera, si hay otra imagen más drástica, también se ha dicho aquí, es aquellos lugares o islas que dependen exclusivamente del turismo. Y aquí se están olvidando del sur de Gran Canaria y el sur de Tenerife. Hablamos de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, de la cual también represento a la isla de Lanzarote. Pero a mí me gustaría tener una diferencia con los sures de las islas de Gran Canaria y Tenerife. Sures de las islas que en este momento están a un 47% de incremento de demanda de empleo. Y están dilapidadas por completo todo el tema del sector servicio. Fuerteventura en este momento está en un 66%, también se ha dicho aquí. Y yo me voy a centrar, como no puede ser de otra forma, en la isla que peor representa la imagen, que es Lanzarote. Si bien Lanzarote es la única isla que ha estado en un nivel 4 en esta pandemia, un nivel que impidió que entrara el 95% del turismo. Y eso produjo que solo facturáramos en el mes de febrero 2.300.000 euros de aquellos 80 millones de euros que facturaba la isla en febrero del año pasado. Una isla en la cual se ha incrementado un 80% el paro. Se nota también dentro de la isla en los municipios turísticos. En el mío, en Costa Teguise, 112% incremento. En Puerto del Carmen y en Yaiza un 120% de descuento, de aumento. Y hemos tenido que reestructurar todos nuestros presupuestos para atender esa llamada. Una isla que, lógicamente, la comunidad autónoma de Canarias, como se ha dicho aquí, es la comunidad donde más se presenta. ERTE, Lanzarote, es la isla en relación de población donde más se han solicitado estos ERTE. Y una isla, señora consejera, que tiene otra foto, que es la de desaparición de empresas. Lanzarote cerraba el año 2020 con 4.500 empresas y solo a 30 de enero habían perdido 60 empresas del sector servicio. Esto, señora consejera, como dije al principio de mi intervención, es causa de la pandemia, por supuesto. Pero las cosas siempre tienen una causalidad y también es la pasividad de este gobierno de partidos y partidas. Ustedes son un gobierno que no ha sido, no están cohesionados. Es un gobierno que no han preparado, no hay liderazgo, no han encomendado lo que tenían que haber atendido en esta pandemia. No han escuchado al principal partido de la oposición, que siempre ha sido proactivo. Nosotros les dijimos en un primer momento que para salvar aquella temporada de verano del año 2020 teníamos que impermeabilizar nuestros puertos y aeropuertos. Y aquí en Canarias se ha visto que hay cadenas de supermercados que han aplicado más medidas de seguridad que los propios aeropuertos. Nadie te mide la temperatura en un aeropuerto de Canarias y eso impidió salvar la temporada del año pasado. Señora consejera, este gobierno de Canarias lo único que ha hecho es cerrar el presupuesto del ejercicio 2020 con superávit. Y no voy a dar las cifras, pero eso sí cala en los 280.000 parados que tiene Canarias, eso sí cala en las ONG que están desbordadas, eso sí cala en todos los jóvenes que están pidiendo una oportunidad, que su gobierno de Canarias haya cerrado el ejercicio presupuestario con superávit y sin materializar partidas. Bueno, lo único que materializan las partidas de las encuestas del señor Román Rodríguez, que a ver si trabaja con empresas serias para acertar algunas. Señora consejera, eso sí cala. Y yo le voy a pedir dos cosas, señora consejera, porque no soy un hombre que se ciñe en lo malo. Piénsalo bueno. Y ustedes tienen delante un portento mundial del turismo que se llama Canarias y ya lo hemos demostrado. La primera cosa es que atienda las 16.200 solicitudes de autónomos que le están diciendo que el Estado va a dejar fuera a muchísimas empresas isleñas porque es imposible cumplir los requisitos. Es imposible estar aguantando el empleo un año y es imposible estar al frente de todos los pagos al corriente. Y la segunda, señora consejera, es que hagan lo mismo que el gobierno de Italia. Italia ha entendido que tienen que vacunar a todos sus destinos turísticos del litoral para que generen riqueza y de ahí la redistribuyan a la zona interior. Canarias necesita en este momento un ritmo de vacunación más rápido porque no es posible que Galicia, Castilla y León o Euskadi con igual de población que Canarias tenga un ritmo de vacunación superior. Conviertan esta potencia mundial del turismo en seguridad que el empresario sabrá generar economía.